Algo ha volado ya Espera, espera Brazos arriba, brazos arriba Hay que correr, ahora no te sientes Vamos, vamos, vamos Suelta la banda Baja tu mano izquierda Baja tu mano izquierda Ahí, perfecto Manténlo así, con el dediquito de torta Muy bien, mantente así Perfecto Ahora sube, hermanos Muy bien, ahí vas a la velocidad Uh Bien, Ángel ¿Está bien? Ahora es tu Sube los brazos, quédate ahí, está perfecto Brazo derecho, bájalo lentamente al hombro Brazo derecho, más Jálalo más, jálalo más, jálalo más Más, 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 más Más derecha, más derecha, más derecha Más, ahí, manténlo Súbelo lentamente, muy importante A un metro del piso vas a frenar Y correr cuando toques el suelo Corres Prepárate Ve frenando y corre Muy bien, perfecto Frena todo Y retrocede que te va a jalar la vela Muy bien, lo has hecho perfecto No 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 Lo Lo Los